El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, presentó este miércoles en Querétaro los pormenores de su proyecto, De Futuro, en el que aseguró que en caso de ganar las elecciones, todas las familias de México tendrían oportunidades, seguridad y bienestar. José Antonio Mead, aspirante de la Coalición Todos por México, rechazó tajantemente que vaya a declinar por nadie y refrendó que jugará los 90 minutos y no tiene ninguna duda de que va a ganar. Al ser cuestionado acerca de si habría la posibilidad de asociarse con algún otro aspirante, Mead reiteró que bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, con nadie. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, llamó a sus seguidores a formar parte activa del movimiento que encabeza y así, entre todos, llevar a México a una transformación. López Obrador afirmó que las personas son las protagonistas del cambio, que el alma de su movimiento es el pueblo. La candidata independiente a la presidencia de México, Margarita Zavala, hizo un llamado a las autoridades para hacer respetar la ley en el estado de Guerrero, donde en la última semana se han cometido diversas acciones ilegales que van de los saqueos en arcelia al vandalismo en el Congreso local. Zavala opinó que en Guerrero ya no impera la ley, por lo que urge presencia del Estado mexicano. Finalmente, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, candidato independiente, afirmó que esta campaña la hacen los ciudadanos. En su mensaje en sus redes sociales, agregó que renuncia al financiamiento del Instituto Nacional Electoral porque no quiere gastar el dinero de los ciudadanos en una campaña. Agregó que para despertar conciencias necesita el apoyo de la gente y muchas ganas de transformar a México.